En este tiempo de crisis, creamos en la intervención de Dios para nuestra provisión. Aunque tu provisión disminuya, sigue confiando en el Señor. Porque Dios es un gran proveedor, porque Dios es alguien que te abastece en todo lo que tú necesitas. Gracias por el amor que has derramado entre nosotros, un amor verdadero y único que se ha mostrado en este tiempo difícil. Gracias Señor, somos parte de tu iglesia. Gracias por ver el video.